Salud Sé que muchos de vosotros por los historias que visteis ayer pensáis que tengo resaca, pero estoy muy bien señores, estoy muy bien. He de confesar que es la primera vez que cojo Bicimar y de momento la experiencia bastante buena. Aclaro, espacio no patrocinado. Ahora me coño aparco yo esto, ahora. Una de las particularidades que tiene Bicimar es que tienes que dejar la bici y cogerla en las paradas que tienen habilitadas para ello. Creo que ya está, pero no estoy seguro. Vale, parece que está. De hecho en la app ya me sale el viaje que he hecho desde el metro Alonso Cano a la calle Orense. 6 minutos 50 céntimos. El caso es que creo que cada media hora son 50 céntimos, es decir, primera media hora 50 céntimos, segunda media hora otros 50, y así sucesivamente hasta que te clavan 3 euros. No sé en qué momento exactamente, pero bueno, para trayectos así cortitos en Madrid creo que es ideal. Me lo habían recomendado mis amigos, pero es la primera vez que lo pruebo. Creo que lo mejor va a ser que nos pidamos un café y ahora os cuento el porqué de este vídeo. Hola, un café con leche. Si puede ser un poco largo de café. Vale, gracias. Hay partes de Madrid que molan mucho y que en verdad no conozco tanto. Y es que concretamente en esta zona de aquí, yo creo que he estado solo en un after work que hay ahí detrás hace muchísimos años en un evento de Insta360 haciendo unas pruebas que hicimos justo aquí detrás. Pero quitando eso me atrevería a decir que aquí he estado muy poquitas veces. La verdad que es alto esto, ¿eh? El caso, los que me seguís en Instagram habéis visto que ayer he estado en un festival que se hace aquí en Madrid, un festival de música con mis amigos. Hubo un momento de la noche en la que, no te voy a engañar, tuve que parar de grabar. Pero no por lo que te estás imaginando, sino porque me apetecía pasarlo bien y disfrutar de la experiencia. Que a veces con esto de los vídeos y las redes sociales parece que se me olvida lo realmente importante que es disfrutar. Eso sí, café sigo necesitando. Está malísimo, la verdad. Ayer mi idea inicialmente era haceros un videoblog con el móvil en horizontal para aquí, para YouTube. De hecho, empecé a hacerlo y os voy a enseñar un poquito a continuación. Pero lo que os digo, estando allí digo yo, estoy aquí con mis amigos, buena música, buen concierto, buen ambiente. Vamos a disfrutar y dejarnos ya de tanto vídeo y tanta historia, ¿no? Pero ojito, porque no sé si te has parado a pensar que hoy es el día 266 de 366. ¿Por qué te digo esto? Lo habrás visto en la portada del vídeo, ahora os cuento más. Disfrutar un ratito de lo que fue el festival para nosotros ayer. Pero usted pone en peligro su vida, ¿eh? Por eso, ¿eh? No, pero sí le ha cambiado. Pídale un aumento o algo. Parece que no era una sinfonía esto, ¿cómo pinta eso? Oye, en la noche cuando no hay coche, ¿no? No, también la verdad es que usted frena bien, ¿eh? Vaya frenazo en seco, no se ha pegado. Ahora va a tener que poner la cubierta de invierno. Que va a dar nieve ahora en la filomena otra vez. Que no, venga, nos quedamos así un curro. Bueno chicos, hoy hemos venido del festival, os voy a enseñar algo diferente. No hay bicis, no os quejéis. Os voy a enseñar cómo funciona un festival por dentro. Tema de precios, si nos divertimos, si no, os invito a que nos acompañéis. Estamos en el Jardín de las Delicias, estamos en Madrid. Estábamos grabando el vlog aquí en la Dama Central y me acabo de encontrar un copio ahí. Cañita el like con el puto Ordóñica. Cañita el like buena, ¿eh? Mañana lo subimos, pero es un videoblog diferente. Mañana lo subimos. Enrique, apreta, coño. Enrique, apreta en Lombardía. Enrique, joder. Que le dé caña, ¿no? Confiamos en ti, Enrique. Vamos, Enrique. ¡Vamos ahí, Enrique! Bueno, empezamos bien. Esta no era la entrada oficial para nosotros. Se ha salido un poco cara la entrada. Hemos pagado ciento y algo para un día. Y es que hemos tenido que sacar la VIP. Cuando nos hemos puesto a sacar la entrada ya estaba todo sol alto. O sea, que hemos pagado un poco más con dos consumiciones incluidas. Pero bueno, esperemos que merezca la pena para cerrar lo que es el verano. La cosa es que estamos en CIU, ciudad universitaria aquí en Madrid. Tenemos que rodear un huevo ahora caminando. O sea, que acabamos de hacer el tonto, pero bien. De hecho, ya veréis que todo el mundo viene hacia aquí y nosotros vamos hacia allí. O sea, que empezamos bien el día. A ver, no os penséis que sacamos el VIP por ir de WISE y nada. Lo único que haces es ahorrar colas, pagar más, que tienes dos consumiciones. Pero en verdad, es una pasta. De hecho, según hemos estado viendo, las copas, las consumiciones dentro, las cervezas, incluso el agua, que es bastante caro. Pero bueno, tranquilos porque os lo voy a enseñar luego. Y como veis, seguimos haciendo el ridículo porque todo el mundo sigue yendo en esa dirección y nosotros los únicos que vamos en al contrario. De hecho, ahí lo pone claro. Acceso general, acceso premio. Ande Lolo, vaya culito, ¿eh? Vale, algo realista es que está bastante más vacía la entrada, eso es verdad. No hay casi gente. Dale cañita al like, no te olvides. Videoblog diferente, no sé lo que va a salir de aquí. ¿Pasa backstage, Manu? Backstage, ¿eh? ¿Qué tocas luego? ¿Tú o qué? Había una... Yo vengo del otro lado y había una... Hace gracia que Kodo se mete en prensa directamente. Kodo os lo presentaré ahora, no os preocupéis. Pulserita lista. Bueno, chicos, ya estamos dentro. No sé si va a escuchar muy bien o no, pero bueno, yo voy a intentarlo. Mirad, un poco de precios por ahí. Tenéis puesto de Aperol Split, tacos, Burger King y un montón de cosas más. La verdad que aquí no hay nada de cola para pedir, está bastante bien. Mirad, hermano, ahí va. Bueno, pues nos viene incluida una primera consumición. Digamos que yo he pedido naranja, ¿vale? Para que me entendáis, he pedido naranja. Para que no te suba tanto, ¿no? Puedes elegir lo que sea. Ya sea cerveza, ya sea una copa, ya sea un refresco, ya sea agua. Yo he pedido naranja. Ahí lo tenéis. Bueno, como veis, los precios baratos, lo que se dice baratos, no son. Estamos en ese espacio que hay que es como un poco más tranquilo. Es un andamio, para que me entendáis. Es un andamio en el que estás un poco más libre. Con buenas fiestas del escenario, pero tampoco es una locura. Hay bastante diferencia de lo que es volumen de gente entre una zona y otra. ¡Hamburguesa y patatas! Y 16 pavos. Podría ser peor, podría ser peor. Bueno, no ha estado mal, ¿no? Para ver un poquito solo de lo que fue el festival os podéis hacer a la idea. La cosa es que de los grupos que tocaban, a mí los que realmente me molaban eran La Oreja de Vango. Un clásico de nuestra infancia y, bueno, de nuestra vida, de mi grupo de amigos. La canción de la playa es todo un referente. Es como nuestro himno oficial del grupo de amigos. Y luego, más tarde, a última hora, también tocaron Andy Lucas, Viva Suecia. Y luego, a última hora, también estaba Taburete, pero no os voy a engañar. Me hice una bomba de humo para entonces. Hice la mítica que dices tú, oye, que voy al baño, vengo ahora. La siguiente noticia que tuvieron de mí fue un selfie desde el taxi. Pero bueno, lo entienden y me perdonan. Saben que estoy mayor, ¿eh? Coño, las vistas son buenas, ¿eh? Madre mía. Ahí al fondo creo que no lo veis, pero hay un spot de tiktokers. Están haciendo unas coreografías dignas de tú sí que vales. Por allí, más o menos. Hoy es domingo, 22 de septiembre y faltan 100 días para que se acabe el año. Esta noche hasta el 31 de diciembre de 2024. Está en el calendario trabajo. ¿Qué dices, Siri? A priori, esto no debería significar nada. Quedan 100 días para que se acabe el año. Pues bueno, ya llegará el 2025 y ya está. Pero para ti y para mí eso es diferente. El caso es que tú y yo nos habíamos propuesto una serie de cosas cuando empezaron el año. ¿Cómo van esas tareas? ¿Bien o mal? A ver, chicos. Es cierto que el 31 de diciembre, cuando nos pondremos a hacer los propósitos del año siguiente, siempre estamos un poco motivados de más. Eso te pasa a ti y también me pasa a mí. A todo el mundo. Da igual. Pero hombre, también es verdad que si aún no has hecho nada, toca ir poniéndose las pilas. En mi caso, por ejemplo, ya sabéis que empecé con el Reels diario en Instagram. Para los que solo me veis en YouTube, os aconsejo que vayáis a Instagram, que ahí subo contenido diario. Concretamente, Reels. ¿Por qué hice esto? En un principio, por tener esa fluidez con la cámara durante todo el año. Yo notaba mucho cuando iba con el equipo, cogía esa fluidez y cuando tenía un parón de dos semanas, tres semanas y volvía con ellos, perdía mucha fluidez a la hora de hablar en cámara y de comunicarme con todos vosotros. Por lo que pensé que sería una buena idea hacer un Reels diario y no perder esa fluidez a lo largo del año. Ese era el primer punto. La segunda razón y probablemente la que más me motivaba en ese momento, era crecer en mis redes sociales. Primero en Instagram, por supuesto, donde tenía 20.000 seguidores el día 1 de enero. Mi objetivo realista en aquel momento era intentar alcanzar los 50.000, una cifra que hemos alcanzado durante el verano. ¿Qué pasa? El Reels, aunque lo veáis una tontería, un vídeo que puede durar desde un segundo hasta minuto 30, igual pensáis, punto uno, que es muy fácil de grabarlo, muy fácil de editar, muy fácil de publicar todos los días. Creerme que se acaba haciendo bola. De hecho, os diría que es algo bastante sacrificado. Estáis muy torcidos, perdón. Os diría que es algo muy sacrificado porque al final estás pendiente de las redes sociales durante todo el año. Todo el contenido que veis en mi Instagram lo grabo el mismo día. Y creerme que hay días, como ayer cuando estábamos en el festival, que se te hace bola, no te apetece y que quieres de todo menos hacer el Reels. ¿Qué pasa? Que yo me había fijado ese objetivo, ¿no? De, venga, vamos a ser constantes, vamos a hacer un Reels diario desde el día 1 de enero al 31 de diciembre, es decir, 366 Reels en 366 días y ya solo quedan 100. Llegó un punto, que lo habéis visto o lo habéis percibido seguro que alguno de vosotros, que he hecho Reels que eran como para pasar el día, hacer el check, cumplir y ya está. Si yo me involucrara al 100% solo en Instagram, si no tuviera trabajo con el equipo, si no tuviera que hacer las colaboraciones que me están saliendo por suerte, como las de Insta360 que habéis visto algunas veces, si no tuviera esa serie de tareas y esa serie de proyectos que van a venir y que muy pronto sabréis, esto os lo cuento ahora en unos minutillos, podría volcarme y hacer una estrategia dedicada única y exclusivamente a lo que funciona en Instagram. Porque sí, chicos, porque los vídeos son vídeos pero también son marketing, son entretenimiento, son muchas otras cosas de las que los usuarios normales a veces no os percatáis o no os dais cuenta. Evidentemente yo hago un contenido que es para entretener, para enseñaros cosas nuevas o cosas que no habéis visto y para que me acompañéis en el camino, ya sea en los viajes, ya sea con el equipo, ya sea con lo que sea. ¿No os dais cuenta de un Reels que subí un día en el Parque del Retiro con un chico que daba la vuelta al mundo en bici? Le metía una música épica, nos contaba su historia, el por qué lo hacía... Ese Reels tiene más de un millón de visualizaciones y ese Reels está muy bien tirado y es el ejemplo de lo que os hablo. Es por ello por lo que a partir de ahora, en estos 100 días que restan para que acabe el año, intentaré hacer Reels de más calidad, que aporten valor, aporten entretenimiento y que generen interacciones, que al final eso es lo más importante para crecer en tus redes sociales. ¿Qué quiere decir generar interacciones? Que compartáis, que comentéis, que enviéis por privado a un amigo, cualquier tipo de interacción o de acción que hagáis con un Reels... Todo eso son interacciones, el algoritmo entenderá que funciona bien, que os gusta y que hay que enseñar más mi contenido y que me descubra gente nueva. Es por ello por lo que voy a intentar hacer los vlogs diarios mucho más entretenidos, voy a intentar aportar valor y voy a intentar que lo compartáis. Quiero tocaros esa fibra sensible que tenéis ahí dentro. Pero bueno, no os penséis que es algo sencillo ni muchísimo menos y que habrá días que vaya muy pillado, o sea... O sea que realmente va a ser complicado. No sé si voy a poder cumplir con esto que os estoy diciendo. Lo que sí tengo claro es que me voy a volcar en ello. Ya me estáis preguntando muchos por qué va a pasar a partir del 1 de enero. Pues bien, con los Reels y el contenido en vertical, os iba a decir que no sé lo que va a pasar, pero en parte sí sé lo que va a pasar. Y es que mañana tengo una reunión muy importante con una persona muy especial, con una persona que admiro, un profesional de los pies a la cabeza, con la que puede que me metan un proyecto de lleno, con él y con otra tercera persona. Mañana es algo así como el día clave, ¿no? En el que nos vamos a reunir y vamos a hablar de todo ello, vamos a poner los pies en la tierra y vamos a decir... ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? ¿Tiene sentido o no? ¿Os hacéis un poco la idea de qué puede ser y con quién lo voy a hacer? Dejarlo en comentarios, es así. Fliparía. Si lo acertáis, fliparía. Porque no tiene nada que ver con el mundo del ciclismo para nada. Y lo que voy a hacer tampoco tiene nada que ver con el mundo del ciclismo. Otra cosa es que muchas veces me he visto en la obligación de hacer contenido que sea puramente ciclismo. Cuando a mí, evidentemente, sí, me gusta el ciclismo, pero también me gustan muchísimas otras cosas. Y quiero que el canal de YouTube vaya precisamente hacia eso, hacia otras cosas. Que siga teniendo el ciclismo como base, pero en el que me acompañéis a viajes, a conocer ciudades, a otros deportes, a otros eventos, que me acompañéis a conocer a otros deportistas. Creo que todo eso va a ser parte del 2025, pero para acabar el año todavía quedan bastantes proyectos y bastantes viajes que voy a hacer en los próximos días. Como sabéis, el fin de semana que viene voy a estar en el Mundial de Ciclismo, estaré tres días en Zurich y tendré una aventura buena a la vuelta. El caso es que también me gustaría aprovechar todos estos viajes que hago para enseñaros ciudades y curiosidades. Para que me entendáis, un estilo parecido al que pueden hacer, salvando las distancias, Mil Ojeda o Clavero. Son dos referentes para mí, dos personas que me gustan mucho cómo comunican y me encantan sus vídeos. Es por ello por lo que quiero llevar este estilo, esta forma de comunicar que tengo yo, fuera del ciclismo y espero que me acompañéis. Cuando veáis un vídeo que no sea en una carrera de ciclismo o de algo relacionado con la bici, no me machaquéis, no me machaquéis, que ya os conozco a muchos de vosotros, Pablo, ¿dónde están las bicis? Esto no es ciclismo, esto no es tal... No, estás en mi canal personal y os quiero enseñar cosas nuevas. Creo que ese es el paso que tengo que dar si quiero crecer y no estancarme. Y la verdad que me apetece mucho hacerlo y me apetece mucho que me acompañes en el trayecto. O sea que un primer paso, si estás ahí detrás y aún no lo has hecho, es que te suscribas al canal, activas la campanita y le des cañita al like. Mañana más. Bueno, mañana igual no, pero el fin de semana seguro que hay vídeo, ¿vale? Venga, nos vemos. Mañana más. Mañana más. Gracias.